Chavales, Xavi Calentito y expedición de la Junta Directiva del Barça a Doha. ¡Vamos! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Xavi Calentito, ¿eh? Xavi Calentito y muchos de vosotros nerviosos. No viaja a la porta, Xavi no va a venir... Tranquilos, tranquilos. Lo de Xavi ya dijimos en vídeos anteriores que está cerrado. Xavi va a venir, va a ser nuevo entrenador del Barça. Se hablaba en las últimas horas, los últimos días, de que el Barça quizás tendría que hacer un viaje a Doha, un viaje más bien formal, una formalidad ante el Alsat para cerrar la negociación de Xavi. Como ya sabéis, hoy partido ante el Dinamo de Kiev en Ucrania. Jugamos a las 9 y después de ese partido, Rafa Juste y Mateo Alemani van a viajar a Doha. Eso sí, viajarán sin Jan Laporta. Parece ser que sí, esa expedición será sin Jan Laporta, pero recordemos que Laporta nunca ha viajado para cerrar ningún fichaje. No preocuparse porque si Laporta no viaja es porque no es necesario para traer a Xavi. No se va a hacer una expedición a Doha si desde el Alsat hubiesen puesto por decreto que Laporta tendría que estar sí o sí. Insisto, recordemos que Laporta no viaja, no viaja nunca para cerrar fichajes, ni entrenadores, ni nada por el estilo. Tiene gente que se puede encargar de esto. Hemos escuchado que si el Alsat, que si el Jeque, que si Laporta tenía que ir cara a cara allí y tal, al parecer no, no va a ser necesario que viaje Laporta, con lo cual viajarán Rafa Juste y Mateo Alemani para cerrar a Xavi. Que nadie se preocupe porque no hay cambio de rumbo. La hoja de ruta sigue intacta y Xavi será nuevo entrenador del Barça. Así que nada, hacer el papel en Doha para traernos a Xavi, si hay que hacerlo, se va a hacer, obviamente. El último partido de Xavi, como sabéis, es mañana, es mañana, ese será el último partido de Xavi con el Alsat. Y luego se hará oficial el jueves, ya lo contamos aquí, el jueves o el viernes, será ya oficial nuevo entrenador del Barça. Ahora sí, a centrarnos en el partido de esta noche contra el Dinamo de Kiev, que nos jugamos la vida. Y a ver si le podemos dar un poco más de recorrido a este equipo en Champions, si Xavi puede reconducir este equipo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle un fuerte like, suscribirse para formar parte de esta familia y nos vemos en un próximo vídeo. Y como siempre, ¡Forza Barça! ¡Viva Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!